¿No tiene ninguna carta boca abajo? ¡Pared! ¡No hay problema! ¡BOOM! ¡Adiós! ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Ser uno de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la nueva campaña de Pika Gif, además de las nuevas fichas de habilidades tenemos la tercera copia de Ida 10 para así tener las 3 para completar nuestro deck de Dakini Bikini al fin ya tenemos más soporte, nada más estamos esperando a que nos liberen al querubín o la carta mágica o a la misma Dakini Bikini pero bueno, esperemos que algún día Konami nos bendiga con eso de todas maneras, ahorita no creo que este deck sea meta con la adición de una tercera copia pero sí se hace mejorcito, porque Ida 10 es la mejor si antes usábamos 3 Ida 10 y 2 Ida 10, ahora vamos a usar 3 Ida 10 y 2 Ida 10 pero ahora vamos al deck, vamos a usarla dentro de un deck lo vamos a usar con el deck de Alexis con la habilidad de maestros de rituales para poder proteger a nuestros monstruos ya saben que maestros de rituales lo que hace es comenzar el duelo con la carta de la jaula de ritual y la jaula de ritual, además de permitir que no recibamos daño de batalla nuestros monstruos no pueden ser seleccionados ni destruidos por efectos de monstruos así que esto nos salva de algunos decks, como por ejemplo el deck del desesperado y bueno, como también sabemos que hay muchos decks ahorita que tienen mucho poder de ataque vamos a estar usando el poder del guardián para aumentarnos nuestra fuerza y con eso también impedir que nos destruyan a nuestros monstruos de otra manera así que básicamente vamos a intentar hacer que todos nuestros monstruos sean muy poderosos pueden poner dos copias, yo nada más puse una staple extra por si las dudas ya que también a veces necesitamos protegernos porque tenemos muy pocos monstruos y la mayoría son de alto ataque entonces, si quieres más protección pon más cosas protectivas pero si quieres ir todo o nada pon más poder del guardián y bueno, vamos a usar a dos de las izanas que nos dio en el último evento Alexis ya que esta puede quitarnos una carta de magia trampa en el campo también tenemos a Dakini que puede hacer exactamente lo mismo nada más que con monstruos tenemos a Venten que cuando la sacrificamos podemos buscar una carta de monstruo de luz de Hada de Luz, eso quiere decir nuestros otros monstruos rituales y ahora las tres Iratens que si la sacrificamos nos permiten aumentar mil puntos de ataque a todos nuestros monstruos rituales y si la invocamos nos permite sacar una carta mágica ritual entonces, esta es de las mejores, de las mejores de las ciberángeles y también tenemos otra cosa que nos dieron con el último evento de Alexis el Ángel Mecánico Misericordioso la cual sacrificamos a un monstruo ciberángel y robamos dos cartas después ponemos una carta hasta la parte inferior del deck pero bueno, eso da igual porque ya tenemos las cartas necesarias y además sacrificamos un monstruo que si es alguno de estos dos activa sus efectos también tenemos el ritual absoluto para invocar lo único malo es que necesitamos que sean exactos lo bueno es que pueden ser del cementerio también y el ritual del Ángel Mecánico esta ya es como un ritual común y corriente pero lo bueno es que cuando están en el cementerio nos puede proteger a un monstruo es por eso que está limitado a dos junto con Dakini y el Kerouin y bueno, para necesitar un poquito más para rellenar un poco de rituales ponemos la bendición heladita que también tiene la restricción de que sean exactos los niveles y listo, las últimas dos cartas ya las expliqué Senju para sacar un monstruo y Cadena Gish y cualquiera de las dos puedes poner dos Senjus o dos Cadenas Gish Gish así lo vamos a usar ahorita espero se diviertan con las de Kini Bikini el primero es un Seto Kaiba ¿qué puede ser un Seto Kaiba? vamos segundo, vale vamos a ver qué tiene ya tenemos para sacrificar a nuestra Yaten si queremos con esta carta pero también podemos sacar a Benten y luego hacer el ritual vamos a ver qué saca nada un monstruo de modo de defensa uy vamos a sacar una carta sacamos a yo creo que voy a sacar de una vez a Benten Benten vamos a invocarla vamos a invocar a Aida Ten usando a Benten el combo y a Ten-Benten y activan los efectos tanto Aida Ten como Benten buscamos el de cartas podemos buscar a Dakini y hacer un gran daño o podemos usar vamos a buscar a esta y vamos a buscar el ritual común y corriente vamos de una vez a convocarla yo sé no debería convocar a esta pero vamos a hacerlo de una vez vamos a quitarle el monstruo vamos a usar los dos que tenemos en el campo invocamos a esta Jackini vamos a ver qué tiene boca abajo y a Ten también 3700 si hubiéramos sacado otra cartita hubiera estado genial vamos a ver si es un Blue Ice no me acuerdo si what the hell is that vale 3000 haciendo daño nada más 300 puntos de vida el efecto de Akini vamos a usarlo de una vez para regresar a Aida Ten esto lo voy a usar para el siguiente turno para poder robar si me logra quitar a mi monstruo no hay problema tenemos fuerza de espejo gante y tenemos para robar también también está muy difícil que me quita mi monstruo ok vale tenemos daño de penetración así que estamos muy bien puestos vamos a sacrificar a esta boom robamos dos y regresamos a creo que va a ser esta no mejor mejor y sana para poder convocar efecto de Aten si nada más que no tengo nivel 8 no tengo nivel 8 vale vamos a arreglarnos así vamos a darle vamos a ver que tiene no tiene ninguna carta boca abajo pared no hay problema boom adiós vámonos vámonos 3900 de ataque todavía tenía uff dark rowler serán los mecos serán los mecos deck de 25 cartas si son mecos vale pero con un deck de 25 está difícil aunque con mi experiencia yo sé que siempre salgan manos de dioses para los decks de 30 cartas vamos que tenemos el combo de Aten Venten ok ciclón me destruye mi carta vale lo bueno es que no tiene para convocar ahorita y ya se gastó un ciclón por mi está bien ah ok tiene otro castillo what por qué mejor no quitaste el castillo así tienes menos cartas perfecto vamos a hacer esto y Daten Venten combo y GG esto es GG y no tiene un kuribo es GG vamos a sacar a pues puedo sacar a la quincea voy a sacar otra aizana y vamos a sacar un ritual común y corriente ese lo voy a guardar para después usamos esta para convocar aizana usando aizana activamos efectos de izana se quita su carta y GG y GG vámonos siguiente duelo maestro de rituales y va a ser mucho lo bueno es que sacrificando a Venten vamos a sacar otra carta también voy a rezar ritual de aladita efecto de Venten podemos sacar a vamos a sacar a esta para recuperar cartas creo que voy a sacar de una vez a Dakini dos manadas tenemos para defendernos un rato Dakini vamos a Dakini invoco a Dakini primero yo sé que voy a perder el efecto de la destrucción pero la invocamos primero para poder regresar cartas a nuestra mano dos manadas tenemos mucha protección efecto de Dakini y regresamos vamos a regresar primero a esta no sé que debería regresar al ritual el ritual debería ser regresado pero nos puede proteger sacamos la carta mágica de nuevo está perfecto ya tendríamos muchos monstruos oh triramides eh ok doble ok no entiendo para qué fue el cambio supongo que para crear cementerio yep está creando cementerio para la trampa va va ah lástima no puedo hacer nada lo bueno es que no soy afectado por monstruos y además mi mi mágica me protegerá vamos a ver vamos a hacer un poco de daño de penetración va pulso triramidar teniendo la carta boca arriba en el campo destruyela y selecciona ritual me protege pum destruido adiós dakini regresamos a izana listo a ver si no necesitamos una mágica y ya estamos y todo dependerá la carta que saque él si es un monstruo se la puede jugar bien monstruo en modo de defensa vale no puedo activar la carta de trampa y pues ya ahhh porque porque tengo tan mala suerte pero bueno no puedo activar nada por el momento lo malo es que ahora si puedo activar la carta de trampa una es por tu no puedes tirar dos cartas de tu cementerio yep ahora si a ver si nos saca otro monstruo nosotros no necesitamos una sola carta ritual otro campo vale está creando más cementerio preparándose brick versus brick vale decidió rendirse ok si ganamos subiremos de rango eh contra un tristán y con el tapete de tristán uff le quiero dar la victoria a este güey y un brick ahhh un super brick vamos a ver que es oh santor en el cielo va a hacer otra invocación no ah puede sacar otro güey y ese güey se puede invocar de modo especial ceradias otro santuario en el cielo está cerrando su deck invoca de modo especial el otro vato dos mil setecientos holy moly nos destruye una carta vale uff no tengo nada tendré que hacer esto robamos dos ¿es en serio bata? ¿es en serio con mi brick? ¿es en serio con mi brick? puras cartas de magia pero bueno en teoría creo que ya me quedan muy pocas cartas así que vale y dos mil de siete ya y chi pues bueno ya sabemos que esto es lo que puede suceder un buen brick y por eso es que no usamos lo del pájaro sónico pero es preferible zenyu para sacar monstruos tenemos menos monstruos pero es más fácil sacarlos y recuperarlos pues bueno no siempre son victorias y la verdad es que el vato usó a Tristan así que muy bien por él pues bueno hasta aquí la dejamos díganme que opinan del deck en los comentarios siento que así es lo mejorcito nada más son las dos cartas extras que podemos estar cambiando yo en este caso puse el poder del guardián nunca lo usé desgraciadamente quería usarlo pero nunca me salió y la otra era carta defensiva simplemente nos leeré en los comentarios muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye Gracias por ver el video.